¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo tocar al cielo de manera literal. Tiene tiempo que sabemos que el cielo y la tierra son la misma cosa. Esta fue la revelación probablemente más sacudidora del trabajo de personas como Nicolás Copérnico. Por siglos la civilización occidental, y no nada más la occidental, creyó que el cielo era un lugar fundamentalmente diferente a la tierra. Que solamente en la tierra existe la materia tangible. Que solamente en la tierra hay vida, que solamente en la tierra hay conciencia. Cada quien cimentaba su rollo, pero casi todas las culturas del mundo de una u otra manera tenían esta convicción. Copérnico fue una persona muy metódica, tipo muy brillante, muy valiente. También le tocó en más de una ocasión organizar la defensa de su ciudad. Era canónico, era médico, y llegó a tener cargos políticos más o menos importantes, importantes en su ciudad. Una persona muy respetada. Y era muy metódico para trabajar en todo. Cuando se puso a observar la forma en la que se mueven los planetas en el cielo, los planetas que son visibles a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, se dio cuenta de ciertas regularidades que otras personas habían decidido no prestarles mucha atención. Encontró que la mejor manera de explicar y por lo tanto de predecir el movimiento de los planetas en el cielo era imaginando que los planetas giran alrededor del sol. No le atinó en todas sus perspectivas Copérnico. Copérnico imaginaba que el sol era el centro de todo el universo y que los planetas giran en órbitas circulares alrededor del sol. Ahora sabemos que son ligeramente elípticas. El asunto es que su modelo matemático podía predecir mejor la posición de Saturno en el cielo en cinco años. Por inventarme algo. Se pasó la vida corrigiendo su modelo, haciéndole un cambio un día, otro cambio otro día. Algunos piensan que probablemente este celo no solamente estaba inspirado en su deseo de ser metódico, sino también en que él sabía que en el momento de decir que la Tierra no es el centro del universo, se iba a armar un relajo de los diez mil demonios. En aquella época se venían arrastrando una serie de ideas culturales, de principios culturales tan engranados en la mente de la gente que la gente ya no los veía. Cuando usted se acostumbra demasiado a una idea, ya la considera como natural. En eso se basa, en buena parte, el control mental que a veces ejercen los sistemas de gobierno sobre sus gobernados. Eso se nota mucho en países que han salido de dictaduras. El comportamiento de la gente que ha vivido recientemente una dictadura es muy peculiar. Como decimos aquí en México, muy cuadradito, sigue patrones definidos. En el gusto por la moda, en el respeto a ciertas ideas de las que nunca se habla. Le enseñan a uno a no tocar ciertas ideas y uno aprende a no hacerlo. Considera de mal gusto hablar de ciertos temas, etcétera, etcétera. Bueno, en aquella época este bagaje cultural que orientaba el pensamiento de la civilización occidental estaba comenzando a romperse. Había comenzado el renacimiento con sus maravillas y sus terrores. Por una parte, se estaba empezando a darle atención a una serie de fuerzas culturales que habían estado dormidas por mucho tiempo. Por ejemplo, a las artes. Pintura, escultura en particular. La música también estaba empezando a tomar una vida inesperada. Estaba volviendo más expresiva la música. Y eso de alguna manera estaba inspirando nuevas ideas en la gente. Ese es el buen objetivo, la buena consecuencia del arte. Le enseña a la gente a pensar de otra manera. Y cuando funciona bien, el arte ayuda a liberar a las mentes. Con la misma facilidad con la que las puede atrapar. Usted decidirá si muchas expresiones artísticas populares en la actualidad sirven para una cosa o para la otra. El asunto es que en aquella época, además del renacimiento en las ciencias y en las artes, también aparecieron otras fuerzas culturales no tan positivas. El renacimiento de la ambición individual y de grupo. El renacimiento también de la figura de la autoridad y la redefinición de la figura de la autoridad. Fue por esos años, cuando vivió Copérnico, cuando comenzó a hacerse patente para luego estallar el pleito entre protestantes y católicos en el mundo occidental. Que rápidamente se volvió irreconciliable y brutal. Ambos sistemas partían de la idea de que yo tengo la razón porque yo tengo motivos superhumanos, divinos, para asegurar que yo tengo la razón. Cada quien aseguraba tener a la divinidad de su parte y cuando alguien se siente con la verdad absoluta, se siente con el derecho absoluto de imponérsela a cualquiera que no crea de la misma manera. Había dos posturas absolutamente irreconciliables y el resultado fue un baño de sangre brutal que duró siglos. Y entre las primeras víctimas estaban siempre las personas que inadvertidamente revelaban inconsistencias en los argumentos de los poderosos. Supuestamente en la estructura de razonamiento de los sistemas de poder de aquella época no podía haber errores porque esos razonamientos eran inspirados por la divinidad. Entonces, si yo digo que la Tierra está en el centro del universo y que no se mueve, que las cosas caen al suelo con una velocidad que depende de su peso. Los objetos más pesados caen más rápidamente que los objetos ligeros. Porque esos razonamientos tienen que ver con la descripción de la estructura del universo. Y sobre esa descripción de la estructura del universo es que viene el razonamiento de por qué hay personas que pueden mandar sobre los demás y por qué yo tengo autoridad sobre ti. Cualquier persona que revelara una inconsistencia, aunque fuera tonta en ese razonamiento, estaba sacudiendo a todo el castillo de Naipes, inadvertidamente. Es por eso que los científicos y los artistas, sobre todo los científicos, se convirtieron en las primeras personas en ser perseguidas por los sistemas políticos-religiosos de la época. Y hay que decirlo que los que fueron al principio más violentos fueron los protestantes. Bueno, Copérnico estaba muy consciente de eso. A diferencia de personajes como Galileo, que vinieron después, que vivían un poco en las nubes Galileo, Copérnico era una persona muy práctica. Una persona que estaba metida en el mundo de la política, de la administración pública y que tuvo que enfrentar guerras en su ciudad. Entonces, a lo mejor dijo, no, no, si ahorita publico esto, es un trabajo inofensivo, son unos numeritos y unas observaciones de los planetas, pero yo publico esto que no soporta la idea de que la Tierra esté en el centro del universo y me queman. Entonces, dicen que se esperó hasta estar muy enfermo para aceptar que publicaran su libro y dicen que le llevaron las primeras pruebas cuando yo estaba en su lecho de muerte y que murió abrazando su libro. La cosa es que, de entonces para acá, la idea de entender a los cielos ha tenido carácter estratégico para la sociedad humana. Con el paso del tiempo hemos aprendido a reconocer nuestras propias limitaciones culturales, y no me refiero a las individuales, sino a las del colectivo humano. Hemos aprendido a ser un poquito más tolerantes con aquellas ideas que no van por donde nosotros queremos que vayan. Hemos tenido que aprender, por ejemplo, que los seres humanos somos seres vivos que funcionamos con las mismas reglas moleculares básicas que toda la vida del planeta Tierra. Y hemos tenido que aprender un montón de nuestras cosas más. En el camino hemos perdido ese lugar de privilegio que creíamos tener en el universo, y hemos ganado otras cosas. Por ejemplo, se nos ha hecho realidad tocar el cielo de muchas maneras diferentes. Gracias a Copérnico sabemos que cielo y tierra son lo mismo. Que en el cielo puede haber piedras, y esas piedras pueden caer al suelo y podemos agarrarlas. La idea de los meteoritos al principio era considerada no solamente como absurda, sino como hereje. Pasó el tiempo y quedó claro que los meteoritos son piedras que vienen del cielo y que podemos tocar el cielo al tocar los meteoritos. Con el paso de los años hemos aprendido no solamente a tocar el cielo, sino estudiarlo de una manera cada vez más detallada. Primero, con los meteoritos mismos. Hemos aprendido a estudiar su composición química. Gracias a los geólogos podemos encontrar paralelos entre la composición química de los meteoritos y la composición química de distintos tipos de rocas que hay en nuestro planeta. Y eso nos ha permitido determinar, por ejemplo, que algunos meteoritos, los que están hechos de hierro y níquel, que son los más fáciles de encontrar, son muy obvios a la vista y además cuando los levanta usted son muy pesadotes. Entonces, hemos aprendido que esos meteoritos casi con seguridad vienen del núcleo de un planeta que logró formarse, que logró diferenciarse. Los planetas cuando se formaron eran homogéneos y estaban muy calientes y como estaban prácticamente líquidos los planetas jóvenes, los materiales más densos se fueron al centro. Uno de estos planetas que estaba entre Marte y Júpiter parece que fue destruido con unos 100 millones de años después de haberse formado y salieron volando un montón de pedazos. La mayoría quedó en órbita alrededor del Sol entre Marte y Júpiter, los famosos asteroides, y algunos de ellos en aquella época o en fechas más recientes por distintos motivos se han salido de órbita, caen hacia el centro del sistema solar y algunos por accidente le pegan a la Tierra. Entonces, cuando usted recupera un meteorito rico en hierro y níquel, está usted tocando el núcleo de un planeta más o menos del tamaño de Marte que fue destruido cuando el sistema solar tenía 100 millones de años de existir apenas. Sabemos que el núcleo de la Tierra está hecho principalmente de hierro y níquel. Al estudio de los meteoritos hemos empezado a aprender secretos químicos de lo que sucede en el cielo. Pero bueno, como que no es lo mismo tocar un meteorito que ir al espacio, agarrar un pedazo de algo espacial y traérselo a la Tierra. Esto ha sucedido de manera limitada. En las misiones Apolo, 11, 12, 14, 15, 16 y 17, las últimas tres misiones duraron tres días, por cierto, se lograron recuperar en total 382 kilogramos de rocas lunares. La Unión Soviética, en tres ocasiones diferentes, logró recuperar algo de materia lunar y traerlo a la Tierra, pero son cantidades pequeñas. En 1970, la misión Luna 16 logró traer 101 gramos de materia lunar a la Tierra. En 1972, la misión Luna 20, son misiones, le digo, robóticas, automáticas, logró traer 55 gramos. Y en 1976, la misión Luna 24 logró traer 170 gramos. Es decir, que las tres misiones de la Unión Soviética no juntaron ni medio kilo, alrededor de un cuarto de kilo de material, que es valiosísimo. Una muestra pequeña, tomada del lugar correcto de la luna, puede ayudar a revelar mucho sobre su historia. Sabemos que tenemos meteoritos que se originaron en la luna, en grandes impactos de meteoritos en la luna levantaron rocas y algunas de ellas lograron caer aquí en la Tierra. Hemos encontrado meteoritos que vienen de Marte y que vienen de Mercurio. Son muy poquitos, pero los tenemos y sabemos de dónde vienen. Pero todavía no ha sido posible traer muestras de Marte. Hay una misión de exploración que está planeando Japón que podría traer muestras de uno de los satélites de Marte, de Phobos, quizá por allá del año 2029. La sonda automática que está por lanzar la NASA, la sonda Perseverancia, se llamaba antes Marte 2020, ya tiene un nuevo nombre, Perseverancia. Esta nave va a llenar 30 tubos con muestras de roca. Y si todo sale bien, otra misión automática, por allá del año 2031, podría tomar estas muestras del robot Perseverancia y las traería de vuelta a la Tierra. En una de esas hasta podría ser una misión tripulada. Todo depende de cómo procede el asunto de colocar primero una colonia estable en la Luna para luego lanzarse a colonizar Marte. Se han tomado muestras del tenue viento que sopla del Sol. Algunas de estas muestras fueron tomadas en la superficie de la Luna, en la misión Apolo 11, por ejemplo. Si usted se fija en las fotos de la misión Apolo 11, verá que entre otras cosas colocaron una cosa que parece una bandera blanca, que está alargada verticalmente. Allí se quedan atrapadas partículas de viento que vienen del Sol. Del Sol sale un viento muy tenue, hecho principalmente de átomos de hidrógeno y de helio, que han perdido sus electrones. Y si usted coloca una tela apropiada, se quedan pegados ahí esos átomos, cierra usted la tela, la mete en un tubito y la trae a un laboratorio en la Tierra, la abre en condiciones controladas y puede usted medir esos átomos individuales. También se han tomado muestras de manera más directa con una sonda automática, la sonda Génesis, que entre el año 2001 y 2004 logró capturar 1850 muestras del viento solar. La misión espacial Stardust, es decir, polvo del espacio o polvo estelar, es el nombre de esta misión, en el 2004, logró capturar más de 10.000 partículas provenientes de la cola de un cometa, el cometa Wild 2. Es una sonda que pasó cerca del cometa, se metió en la cola y logró capturar algunos granitos diminutos de partículas de polvo que salían del cometa. En el 2005, la sonda espacial Hayabusa, algo así como halcón peregrino, logró tomar 1.500 partículas de la superficie de un asteroide, el asteroide Itokawa. Esto está a punto de repetirse. En el 2019, la sonda Hayabusa 2, que llevaba ya un tiempo explorando otro asteroide, el asteroide Ryugu, logró tomar muestras de ese asteroide. Se encuentran todavía en el interior de esta nave automática. En pocos meses, esta sonda va a pasar cerca de la Tierra y va a dejar caer la capsulita que tienen las muestras que fueron tomadas de Hayabusa. Hayabusa del asteroide Ryugu, perdón. La sonda Hayabusa 2 va a seguirse, continuará su exploración del sistema solar y esa cápsula con muestras llegará a la Tierra, será recibida por los científicos japoneses y será analizada. Esto ya pasó con la sonda Hayabusa 1, que es una tecnología que ya tienen dominada. Dentro de poco, otra sonda automática de la NASA, la OSIRIS-REx, que ya se encuentra desde hace un buen tiempo alrededor del asteroide Bennu, se escribe con doble N, Bennu, va a tomar muestras, esto sucederá en las próximas semanas, va a tomar muestras de ese asteroide y con un mecanismo parecido al de la Hayabusa 2, las dejará caer en la Tierra. Es decir, la sonda va a tomar las muestras, las va a guardar en su interior, en una cápsula especial, activará sus motores, entrará en una trayectoria que la llevará después de un buen tiempo a nuestro planeta y cuando pase cerca del planeta dejará caer la cápsula que frenará con un paracaídas. Estas son las instancias, las pocas instancias hasta el momento en las que ha sido posible colectar muestras físicas de otros objetos del sistema solar en el espacio. Aquí en la Tierra hemos recibido, por accidente, como consecuencia de grandes impactos de meteoritos hace millones de años, meteoritos, pedazos de la superficie de Mercurio, de Marte y de la Luna que han caído aquí en la Tierra. Pero lo que le he mencionado son las únicas instancias de pedacitos de cielo que hemos salido al espacio y los hemos agarrado y los hemos traído aquí. También, la información obtenida, que fuera del caso de las rocas traídas por las misiones Apolo, involucra unos cuantos gramos de material. Han sido sometidos a los estudios más avanzados que se puede usted imaginar y son estudios en los que usted puede participar. Hay un esfuerzo internacional colectivo, incluso hay un nombre para este tipo de esfuerzos internacionales, se les llama Citizen Science, ciencia ciudadana. Es algo que, por cierto, se puede practicar a gran escala en estos años de COVID-2. No tiene otra cosa que hacer, tiene una computadora personal, no necesita usted entrenamiento especial para esto que le voy a comentar. Se firma usted en un sitio electrónico de ciencia ciudadana. Hay muchos sitios que se dedican a hacer investigaciones de distinto tipo, por ejemplo, buscar curas para el SIDA, buscar patrones moleculares en simulaciones moleculares de evolución para entender cómo nació la vida. O se buscan en fotografías tomadas en el interior de las cápsulas. Hayabusa, por ejemplo, que tomaron muestras de asteroides. Entonces, le entrenan a usted, es un proceso muy sencillo para recibir esas fotos en su computador y que busque usted puntos en donde podría haber fragmentos que han sido capturados por esa sonda automática, fragmentos de un asteroide. Y le enseñan a usted a describirlos. Entonces usted manda una descripción de lo que usted ha encontrado. Estas ondas automáticas se acercan a un asteroide, toman muestras, las muestras quedan en el interior de una cajita especial, son muestras microscópicas, la mayoría de ellas. La nave regresa a la Tierra, se saca esta cajita especial, se toman miles de fotografías del interior de esta cajita, se suben al sitio web de ciencia ciudadana, se crea un programa de entrenamiento sencillo para que la gente aprenda a observar esas fotografías y a reportar lo que ve. Y usted se suscribe, se pasa un rato haciendo ciencia en lugar de viendo la tele, que luego lo único que gana con eso es quedar neurótico. Reporta usted lo que ve y puede llegar a suceder porque ha pasado ya en varias ocasiones que su nombre aparece mencionado en un artículo de investigación científica de primera línea. Se han hecho trabajos de ciencia ciudadana relacionados con el descubrimiento de estrellas enanas. Estos trabajos han sido especialmente importantes porque las estrellas enanas son estrellas que viven muchísimo tiempo, hay unas estrellas que viven más de un millón de millones de años. Si usted detecta una estrella de este tipo y la estrella parece ser vieja, pues esa estrella casi no ha cambiado desde el origen del universo hasta ahora. El universo tiene cuando mucho 13.730 millones de años, las primeras estrellas de ese tipo se forman unas de 13.000 millones de años y 13.000 millones de años para una estrella que va a vivir un millón de millones es nada. La estrella está casi igual a cuando nació. El estudiar esas estrellas es lo mismo que estudiar a las primeras estrellas del universo, por eso es interesantísimo identificarlas. Y el trabajo de identificación se ha hecho a través de sistemas de ciencia ciudadana. Entonces, a lo que voy es a que usted podría aprovechar la pandemia para tocar al cielo, aunque sea de manera virtual. Podría buscar el término citizen science, citizen se escribe con Z, ciudadano en inglés, citizen science, y vea qué proyectos de ciencia ciudadana hay, va a encontrar que hay montones. Busque el que sea de su preferencia. Podría ser, por ejemplo, un proyecto relacionado con astronomía o con geofísica del sistema solar. Va a encontrar que, a pesar de los nombres rimbombantes, el participar en este proyecto es sencillísimo. Y usted podría, en el tiempo libre que le impone la estancia en casa, la epidemia de COVID-19, usted podría ayudar a descubrir algunos secretos del sistema solar. Secretos que podrían involucrar, entre otras cosas, las causas del origen de la vida. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también, por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.